Bien, bueno, yo solamente voy a presentar, tengo el honor de presentar al profesor Antonio Steger. El profesor Steger es psicólogo de la Universidad de Chile, magíster en filosofía política de la misma universidad y doctor en psicología social de la Universidad de Barcelona. Es investigador de nuestro, porque yo también soy parte, programa de estudios psicosociales del trabajo de la Universidad Diego Portales y decano de la Facultad de Psicología. Y nos va a hacer la presentación de su conferencia ahora, se llama De los colectivos de trabajo a la empresarización, individualización y precarización de los sujetos laborales. Discusiones a partir del caso de Chile. Muchas gracias, Antonio. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar acá. Quiero partir agradeciendo a Silvia Franco por la invitación de estar y tener la posibilidad de hacer una presentación en uno de estos espacios de las conferencias centrales, a la Ripote en general y a todos los amigos y amigas que están acá también saludarlos especialmente. Para mí es significativo, estaba recordando, yo vine el año 2003, 2004, en esa época las jornadas que se hacían. Estuvimos ahí, vine con Lorena Godó y salimos en alguno de los primeros libros. Entonces, es como 15 años después. Estuvimos ahí también algunos con Leonardo Schwartzstein y, bueno, mucha gente que ha seguido haciendo investigación. Y entonces estoy como contento de estar acá y agradezco, bueno, la invitación. Muchas gracias, Silvia. Lo que yo voy a tratar de exponer y de hacer en alrededor de 50 minutos es hacer una presentación que tiene que ver con compartir un programa de investigación que venimos desarrollando en Santiago de Chile, vinculado a distintos proyectos fondes y recientemente a un núcleo milenio de investigación, que en términos generales o haciendo una síntesis tiene que ver con una pregunta por las modalidades contemporáneas de constitución de subjetividades laborales en el contexto de los procesos de reestructuración productiva, modernización empresarial y procesos de cambio y flexibilización del mundo del trabajo. Y lo que yo quiero presentar acá el día de hoy es una tesis que es lo que voy a desarrollar que plantea que comprender los procesos de configuración y reconfiguración de las subjetividades laborales al menos para el caso de la sociedad chilena y con un foco en el sector formal y moderno del trabajo reconociendo la heterogeneidad del mundo del trabajo, supone atender a tres procesos procesos de empresarización, de precarización y de individualización de los sujetos laborales y lo que yo voy a ir tratando de desarrollar es estas tres tesis tratando de mostrar además cómo cada una de estas dinámicas tienen como un aspecto común tienen un aspecto común que es un proceso de debilitamiento de ciertas lógicas de constitución de colectivos de trabajo. Me parece que esas tres dinámicas con sus especificidades de alguna manera comparten un proceso de debilitamiento de ciertos colectivos de trabajo y de una cierta representación del valor del trabajo en la vida social. Para eso voy a mencionar, esto es lo que voy a tratar de recorrer en lo que viene de la presentación primero plantear brevemente algunos elementos de este programa de investigación que se inscribe en el campo de la psicología social del trabajo algunas puntualizaciones sobre el concepto de subjetividad laboral con el cual nosotros trabajamos y después voy a dar cuenta de estos tres procesos los procesos de empresarización de los sujetos y la vida social los procesos de precarización de las experiencias de trabajo y la radicalización de los procesos de individualización entendidos acá en términos de una ampliación de las demandas de autonomía y horizontalidad de las relaciones sociales en los sujetos contemporáneos. Me parece a mí, ya que hay una cita de adorno no solo en términos como de una cierta inspiración de la perspectiva esta concepción de adorno de la constelación como una forma de aproximación al estudio de los fenómenos sociales esta idea de tratar de movilizar dimensiones distintas que combinadas entre sí permitirían de alguna manera visibilizar o hacer emerger la especificidad del fenómeno que uno quiere analizar. Estoy partiendo de la tesis de que me parece que hay mucha investigación que ha enfatizado o la dimensión de empresarización o la dimensión de precarización o la dimensión de individualización y lo que quiero proponer es justamente la necesidad para analizar y comprender las transformaciones en los procesos de constitución de subjetividades laborales es justamente movilizar estos tres elementos y tratar de en sus articulaciones producir esto que en el sentido de adorno sería una constelación que permita justamente, como dice adorno abrir el fenómeno no con una sola llave sino con una combinación de números y es un poco la perspectiva y voy a tratar también de ir comentando cómo cada uno de estos elementos, perspectivas o del estudio de estos tres procesos tiene ciertas limitaciones y potencialidades en términos solamente de situar la perspectiva del programa de investigación que nosotros venimos desarrollando uno podría plantear que se inscribe en una perspectiva de psicología social del trabajo de raigambre crítico interpretativa y que busca justamente poner en relación las transformaciones aquí hay algo que me, se me comió el, pero bueno tengo que, ahí había algo que aquí no está pero lo digo es tratar de poner de alguna manera en relación los procesos de reconfiguración del mundo del trabajo sus transformaciones a nivel de los patrones tecnológicos las relaciones laborales, la organización de la empresa del proceso de trabajo la dimensión de las culturas laborales conceptualizada de alguna manera sea como configuración sociotécnica, paradigma, escenario laboral digo, poner en relación el análisis de esas transformaciones estructurales en el mundo del trabajo con el eje que lamentablemente apareció ahí borrado que tiene que ver justamente con la pregunta por el campo de las subjetividades laborales entendiendo en términos muy generales que la noción de subjetividad trata de interrogar los modos de pensar, sentir, actuar y orientar la acción que definen una cierta posición subjetiva en el espacio social la pregunta por las subjetividades laborales en el campo de la psicología social del trabajo en América Latina se ha abordado desde distintas categorías analíticas uno tiene estudios de narrativas identitarias sentidos y significados del trabajo procesos de sujeción y subjetivación vida cotidiana pero más allá de la categoría analítica como programa de investigación el desafío es tratar de poner en relación estas transformaciones estructurales en las formas de prácticas, relación e interacciones con de alguna manera esta dimensión de la subjetividad y aquí un aspecto muy importante es por supuesto considerar como se menciona abajo la especificidad y multidimensionalidad de los procesos de modernización de América Latina la especificidad en términos de lo que significa el tránsito del modelo nacional desarrollista a la forma de neoliberalización y reestructuración productiva con las especificidades que tuvieron esos procesos desde fines de los años 80 en la región que son muy distintos o que tienen diferencias significativas con los procesos de los países centrales y a nivel del análisis de las subjetividades laborales algo que es importante para nosotros en este programa de investigación es que si bien uno pone el foco en el espacio productivo, en el espacio del trabajo también entiende que el análisis de las subjetividades laborales requiere entender a otras identidades o posiciones sociales de los actores es decir, uno no puede entender las subjetividades laborales sin ponerlas en relación con otros posicionamientos en la estructura social de clase, de género, de generación, de etnia y al mismo tiempo tiene que ver también con inscribir esos procesos de configuración de subjetividades en ciertos trayectos biográficos hay un artículo muy antiguo ya que escribió Osvaldo Batistini que está acá con Ariel Wilkins que hablaban de este esfuerzo de reducir este reduccionismo espacial y temporal en el estudio de las subjetividades laborales ciertas perspectivas que piensan la subjetividad laboral solo en relación al espacio, digámoslo así de la empresa y solo al tiempo presente y aquí la idea es cómo uno piensa la producción de las subjetividades laborales reconociendo esas otras articulaciones o posiciones o identidades sociales y en una lógica de ciertos trayectos biográficos y voy a discutir al final cuando hable de la modernización para ir avanzando más rápido que en esta perspectiva en este programa de investigación hay un cierto distanciamiento a la tesis de que lo único que se produjo en América Latina desde los años 80-90 es un proceso de modernización neoliberal por supuesto la modernización neoliberal económica y empresarial es fundamental para entender la reestructuración de la organización y la vida social pero hay un proceso también de modernización cultural que tiene que ver con procesos de ampliación de demandas de ciudadanía de cierto horizonte de horizontalidad de las relaciones sociales que me parece que es importante pensar en su especificidad bien acá hay algunos libros alguno de gente que está por acá que es un poco para mostrar este campo al menos en cierta producción en Iberoamérica respecto a esta pregunta justamente por las formas de producción de subjetividades en los contextos de transformaciones del mundo del trabajo en las últimas décadas en América Latina en España en general para ir cerrando ya esta parte esta es una perspectiva en su definición crítica interpretativa que en el esfuerzo de analizar las subjetividades o formas de experiencia de los actores laborales trata de considerar siempre esas cuatro dimensiones hay contextos de trabajo que están estructurados socialmente entendiendo ahí por estructura justamente la desigualdad en términos de acceso a recursos y capitales por ejemplo entre jefaturas niveles ocupacionales la dimensión institucional de reglas normas y prácticas que regulan un espacio laboral el campo discursivo simbólico hermenéutico digamos la semiosis social presente en los espacios del trabajo y las interacciones locales que se producen es en el crisol de ese marco de esos contextos donde se producen o se despliegan o configuran esto que tratamos de comprender en términos de subjetividades laborales aquí hay un par de puntualizaciones más conceptuales que tienen que ver con plantear pensar las subjetividades laborales como configuraciones colectivas de modos de percepción pensamiento sentimiento razón práctica valoraciones morales con respecto a uno mismo los otros el lugar del trabajo y la sociedad que definen una particular perspectiva y posición desde la cual se experimenta habita actúa y da sentido al mundo del trabajo productivo y más ampliamente a la vida social entendemos las subjetividades laborales como procesos sociales como producciones históricas y culturalmente situadas que están siempre encarnadas y actualizadas en cuerpos singulares de trabajadores y trabajadoras y en ese sentido en tanto cristalizaciones de procesos sociales en curso están abiertos al cambio y la transformación un elemento central en el estudio de las subjetividades laborales y en general sea que uno lo piense de perspectivas más de subjetivación más fucultianas o más en el campo de los estudios identidades laborales como Dubar es siempre esta relación en los procesos de constitución de subjetividades laborales entre dinámicas de heterocategorización y autocategorización o de sujeción subjetivación o de regulación y trabajo identitario es decir la idea de que la producción de las subjetividades siempre supone la articulación de un lugar o de un plano por el cual un individuo es interpelado categorizado posicionado por ciertos discursos y prácticas en una posición en un lugar en una categoría social y al mismo tiempo que es un poco en la tradición fucultiana la idea de ser asujetado a un cierto ordenamiento normativo a un cierto campo de saberes normatividades y por otro lado también supone siempre procesos por lo cual los actores de alguna manera hacen algo con ese lugar en el que son colocados y ahí hay dinámicas que tienen que ver con esta idea de no es solo los procesos de constitución de subjetividad dinámicas de sujeción sino también dinámicas de subjetivación que tienen que ver con cómo los actores de alguna manera internalizan se apropian y construyen una cierta potencia o capacidad de acción en esos mismos campos de asujetamiento que también siempre tienen fisuras y tensiones y por otra parte en esta tradición crítico interpretativa por supuesto hay siempre una reflexión sobre la relación entre las formas de subjetivación en un contexto histórico contemporáneo en un entorno laboral específico y las relaciones sociales de dominación se entiende que cualquier relación de dominación social opera en forma importante a través de la producción de ciertas formas de subjetividad y en ese sentido el estudio de la subjetividad tiene por decirlo así un registro primero más descriptivo o interpretativo qué tipo de modos de sentir pensar actuar orientar la acción hay en un contexto de trabajadores específicos pero también hay siempre una pregunta por cómo esas formas de configuración subjetiva se intersectan o no con ciertas relaciones de poder o dominación uno podría describir muy bien la figura del empresario de sí y después hay un ejercicio que tiene que ver cómo esa figura de subjetividad de alguna manera se intersecta reproduce naturaliza ciertas relaciones contemporáneas de dominación entonces en las tradiciones crítico interpretativas más marxistas más frankfurtianas más fucultianas siempre la pregunta por la subjetividad es una pregunta por una cierta intersección entre las relaciones de dominación y las formas de producción de sujetos y es también por supuesto una pregunta por cómo en un contexto social dado hay posibilidades de agenciamiento o formas de subjetividad que operen como resistencia contra conducta o que generen otros modos de ser o otras formas de vida de alguna manera la perspectiva crítica siempre está buscando reconocer los mecanismos de dominación o de hegemonía pero también los mecanismos de alguna manera que plantean ciertas formas distintas o posibilidades alternativas de configuración de subjetividad esto se puede hacer de distintas estrategias analíticas metodologías pero quiero compartir un poco el espíritu general del programa de investigación entonces la tesis central de esta presentación es que situados en esta perspectiva crítico interpretativa lo que distintas investigaciones nos muestran el último tiempo en la sociedad chilena es que hay a mi juicio estos tres procesos que es importante comprender para tratar de analizar estas transformaciones en los modos de constitución de las subjetividades laborales y como decía al inicio estos tres procesos de empresarización precarización e individualización tienen un cierto aspecto común que es un cierto debilitamiento de ciertas formas de constitución e inscripción colectiva de la experiencia del trabajo y para cada proceso yo voy a tratar de hacer como las tres las cuatro siguientes operaciones más o menos rápido según como vaya con el tiempo uno voy a tratar de describir cuál es la dinámica socioestructural a la base o sea qué cambios socioestructurales han ocurrido por ejemplo que explican las dinámicas de empresarización voy a tratar de dar cuenta de qué implica la figura de empresarización en términos de subjetividad voy a tratar de decir algo de qué implica ese proceso a la luz de una pregunta por la dominación y voy a tratar de decir algo sobre los riesgos y limitaciones de estas perspectivas me parece que cada una de estas perspectivas que son tanto procesos sociales como perspectivas de análisis tienen potencialidades pero como decía al inicio a propósito de la idea de constelación de adorno cuando se trabajan unilateralmente también tienen ciertos puntos ciegos y ciertos riesgos y eso es lo que yo voy a tratar de hacer entonces para cada uno ahí está esa frase de chiquita pequeña de espinosa que cita a Burdié esta idea de no deplorar no reír no odiar sino comprender no quiero evitar no quiero ponerme en un registro más comprensivo en el sentido de no se trata aquí de hacer una crítica moral de lo mal que está el mundo o de lo bien que está el mundo eso lo podremos discutir después ni un argumento del tipo todo ha cambiado para peor o todo ha cambiado para mejor sino tratar de establecer ciertos parámetros que nos permitan comprender cómo se están transformando y a la luz de qué procesos las dinámicas de configuración subjetiva en el Chile actual pero creo que son extrapolables con las mediaciones conceptuales requeridas a otros contextos latinoamericanos bien esta es una línea argumental muy clásica que todos conocen de alguna manera que es esta tesis de la neoliberalización de la vida y la empresarización de los sujetos y la vida social entonces voy a tratar de hacer estas cuatro operaciones que les comentaba eso bueno acá obviamente el marco estructural que está detrás de la tesis de la empresarización de los sujetos laborales es el análisis de la implementación desde los años 80 en América Latina y a nivel global de una nueva matriz de desarrollo económica política que va a reemplazar la matriz previa fordista keynesiana una matriz justamente que surge desde el punto de vista de la acumulación del capital como una respuesta para relanzar ese proceso de acumulación y que lo que en esta perspectiva se plantea que es importante entender el neoliberalismo en tanto además de como modelo de desarrollo o modelo de regulación sociopolítica como una racionalidad y práctica de gobierno que busca regular la población y reconfigurar los modos de ser sujetos es una perspectiva que plantea que en este proceso de reconfiguración del modelo de desarrollo capitalista la matriz neoliberal de desarrollo tiene un componente muy específico en el esfuerzo de gobernar y reconfigurar la subjetividad probablemente como cualquier matriz de desarrollo capitalista pero supone justamente independiente y se va a caracterizar en el registro descriptivo que a nosotros acá nos interesa por esto que también es muy conocido la centralidad de la competencia la forma empresa la activación permanente de los sujetos como principios de reorganización de la vida social y los sujetos desde digamos esto está bien descrito en los cursos de Foucault de fines de los años 70 es decir el paso a una recomprensión de la vida social y digamos transformación de las formas de gestión a partir de expandir estos mecanismos de competencia de empresarización y de activación de los sujetos que buscan o que van a socavar otras matrices de sociabilidad y de configuración del ordenamiento social anteriores y la legitimación y la legitimidad de esta matriz o de esta oferta de desarrollo tiene que ver esto lo trabaja por ejemplo Harvey muy bien en la breve historia del neoliberalismo en la apelación a estos valores de libertad toma de riesgos libertad de elección creatividad iniciativa es decir lo que va a ser el neoliberalismo de alguna manera es tomar todo lo que fueron ciertos elementos centrales de la crítica estética de los años 60 al mundo fordista industrial y movilizar eso como el elemento de legitimación que es la tesis por ejemplo de Voltansky y Chapeló para relanzar un nuevo modelo de desarrollo y acumulación capitalista que hace una oferta de construcción subjetiva muy activa y con componentes muy atractivos que apelan esta idea de bueno la libertad la iniciativa el emprendimiento el riesgo etcétera etcétera en Chile como ustedes saben hay un proceso muy temprano de refundación y transformación estructural de la sociedad en el contexto de la dictadura militar en un contexto de alta represión y violencia política que va a transformar la estructura productiva las representaciones sociales la estructuración de clases y va por supuesto a implementar desde los años 70 todas las medidas que se conocen muy bien y que podemos resumir en la idea del consenso de Washington y todas las lógicas de privatización de regulación y que en el mundo del trabajo tiene un elemento central con lo que fue el nuevo plan laboral de fines de los 70 que va a cambiar radicalmente la configuración del mercado laboral y va a haber por supuesto procesos de reestructuración productiva y de incorporación en las organizaciones de algunos de los principios organizacionales flexibles y es en este contexto estructural dicho de esa manera que lo que la literatura ha planteado es que emerge como un nuevo régimen de subjetivación dicho en la clave de los autores más fucultianos que es justamente esta figura del self-emprendedor o sea el correlato simbólico subjetivo de esta matriz de desarrollo neoliberal es esta figura de sujeto que se ofrece por una parte como un ideal como una representación para la cual se identifiquen los actores y además se despliegan un conjunto de prácticas y tecnologías que busca en ese sentido no solo pensar al sujeto sino formarlo de manera práctica y es decir hay un análisis ahí de cómo diversas instituciones lógicas de la vida social prácticas van efectivamente instalando esta matriz de esquemas interpretativos a partir de los cuales se busca que los actores se piensen se interpreten y se modifiquen a sí mismos orientados por este ideal del sujeto emprendedor que por supuesto parte de su potencia es que no se limita al mundo del trabajo sino que es una reconfiguración más general de lo que es o debe ser un actor en los distintos ámbitos de su vida voy a tener que pasar un poco rápido esto pero acá por supuesto es central la teoría del capital humano o sea el sustento teórico en términos de saber de legitimación que permite esta reconcepción del sujeto es la idea de que es una reconcepción casi como antropológica de la idea de actor en términos de capital humano todo individuo es alguien que en verdad lo que hace en la vida es tomar decisiones tiene medios escasos tiene mucho fine y tiene ciertos capitales que tiene que ir invirtiendo estratégicamente y de alguna manera la noción de empresario de sí se asienta en esta reconcepción que va a permitir la teoría del capital humano de Becker de Chul que es una discusión de los años 60 incluso fines de los 50 pero que se va a expandir uno podría decir después como en un cierto sentido común de cómo un actor se piensa y debe ser pensado y cómo esta figura coloniza las distintas esferas de la vida social este mandato de que uno tiene que capitalizar todo el tiempo en la vida distintas las distintas acciones que hace y que va haciendo que debe arriesgarse tomar riesgo capitalizar su experiencia es interesante esta figura del empresario de sí porque en general a veces se tiende a leer solo en términos como de la empresarización del desempeño productivo pero es también una oferta de empresarización del goce y el disfrute de la experiencia o sea se espera un empresario de sí verdadero es alguien que se desempeña al máximo y que goza al máximo y que hace ambas cosas al mismo tiempo no es la idea un poco calvinista que uno trabaja se cansa y después disfruta sino que en el mismo momento del trabajo es feliz y esa felicidad es la condición de posibilidad de que sea productivo y esa norma del desempeño y el goce esto por ejemplo lo trabaja en Laval y Dardot en su línea de investigación sobre neoliberalismo es central la idea de la responsabilización individual la idea del tránsito de formas de gobierno más disciplinares a formas de autorregulación y otra cosa que es interesante es este repudio a la fragilidad la vulnerabilidad la negatividad la dependencia o sea cualquier tipo de trabajo de sí que suponga reconocer una cierta fragilidad es de alguna manera rechazado como una forma abyecta de sujeto y algo de esto por ejemplo explica todo el desarrollo de la idea de resiliencia por ejemplo la idea de la resiliencia justamente incluso esas experiencias negativas que usted tuvo usted las puede capitalizar incluso ahí donde usted fracasó fue derrotado sufrió esto por ejemplo el trabajo de Seligman con el ejército en Estados Unidos es muy potente usted incluso ahí esa mala experiencia la puede capitalizar y puede empoderarse desde ahí la idea de que cualquier ámbito de experiencia puede ser capitalizada y reinvertida en ese sentido bueno esto son algunas imágenes esta campaña famosa de Adidas imposible es solo una palabra que usan los hombres débiles para vivir fácilmente en el mundo que se les dio sin atreverse a explorar el poder que tienen para cambiarlo imposible no es un hecho es una opinión imposible no es una declaración es un reto imposible es potencial imposible es temporal nada es imposible que ustedes gran parte de los discursos por ejemplo publicitarios hoy en día operan sobre esta idea de un actor que no tiene límites y que lo que debe hacer es trabajar permanentemente para potenciarse hay gente que ha analizado este autor el Nick Bujicic que tiene esta digamos situación de discapacidad y que escribe mucho esta idea de una vida sin límites y arriba inspiración para vivir completamente feliz o sea que es la idea de si él pudo ser capaz de a pesar de esas dificultades salir adelante y ser feliz bueno cada uno de nosotros que tiene condiciones de salud mejor porque no podría hacerlo y esta entonces figura digámoslo así del empresario de sí en general en la vida social por supuesto tiene una declinación específica en el mundo del trabajo que es la figura de el trabajador como empresario de sí y donde de aquí un tema central es como esto va a hacer estallar en cierto sentido el antagonismo capital-trabajo no porque no porque todos se transformen en trabajadores sino porque todos se transformen en capitalistas esto es un texto un comentario en alguna parte clásica de Becker donde él dice bueno en verdad los marxistas tenían razón porque se iba a destruir el antagonismo capital-trabajo pero no a partir de la socialización de los medios de producción sino a partir de que todos nos volvimos capitalistas algunos tenemos más capital otros menos pero cada trabajador es un capitalista que invierte sus capacidades y que el retorno de esa inversión es su salario y ese cambio va de alguna manera a transformar muy radicalmente las formas de experiencia y es un elemento central entonces para comprender los procesos de reconfiguración de de las subjetividades laborales esto implica procesos de responsabilización si uno es si uno es su propio jefe de despolitización de individualización y acá una cosa muy importante que es en general el paso de un paradigma digámoslo así de la homeostasis a un paradigma del potenciamiento el modelo fordista de alguna manera lo que espera es que uno como trabajador o trabajadora se ajuste a la norma usted tiene que producir 100 o 20 o 30 en la racionalidad de la gestión flexible uno siempre tiene y debiera y puede producir más o sea lo valorado no es el ajuste a la norma sino es el ajuste más bien a la maximización interminable o al potenciamiento por ejemplo que esto la gente habla del paso de ciertas psicoterapias a más bien a lo que es el coaching el coaching como dispositivo justamente un dispositivo en esta figura y aquí hay algo de ciertas formas de abordaje al estudio de la felicidad en el trabajo que tienen que ver con esta norma desempeño y goce que es importante pensar bueno yo creo que es más menos evidente en esta perspectiva teórica y en este proceso social como se entiende que el discurso del emprendimiento y la empresa puede ser pensado como un mecanismo de gobierno propio de la racionalidad neoliberal es decir se instala este marco de regulación basado en la idea de la libertad de elegir se amplía la responsabilidad de responsabilización de los sujetos y lo que se produce fundamentalmente en términos de mecanismo de dominación uno podría decir es una hiperactivación del trabajo el trabajador que trabaja todo el tiempo en el trabajo fuera del trabajo que trabaja cuando no está trabajando es decir hay una hiperactivación de cierta productividad en un contexto de menores costos laborales porque en general la figura del empresario de sí también permite traspasar costos de la protección de la capacitación a la figura del trabajador o trabajadora si uno es el que se va a beneficiar por ejemplo de estudiar inglés ¿por qué tendría que pagarlo eso la empresa o el Estado? si yo soy el que voy a rentabilizar esa formación acá por supuesto todo esto podríamos entrar en detalle pero es la idea de que la figura del empresario de sí opera como un mecanismo de dominación social a través de producir sujetos que facilitan o amplifican el gobierno y las lógicas de acumulación del capitalismo rápidamente en general yo diría que las grandes limitaciones de estas perspectivas es que efectivamente en general todo el desarrollo tanto en el análisis Foucaultiano como después de gente que trabaja lo que analiza es una cierta racionalidad de gobierno lo que describe es un campo de fuerzas y lo que muchas veces se suele confundir es pensar que esta descripción de una racionalidad de gobierno es una descripción de los sujetos empíricos entonces la gente habla del empresario de sí como que si fueran personas concretas cuando lo que tanto en Foucault como en otros autores se está tratando de escribir un cierto diagrama una cierta racionalidad de gobierno que como el mismo Foucault reconoce como cualquier racionalidad de gobierno siempre falla tiene fisura se tensiona con otros elementos de la vida social y en general esta perspectiva suele también tiene el riesgo de caer en lecturas dicotómicas en términos de gobierno resistencia la gente que trabaja esta perspectiva tiene como una lógica bueno se está gobernando de esta manera o está resistiendo o sea que cualquier escenario laboral es leído en términos de qué tanto se está gobernando o qué tanto se está resistiendo y eso por supuesto si bien tiene una cierta fecundidad analítica también tiene limitaciones a la hora de pensar los procesos sociales y la constitución de subjetividades yo lo que estoy planteando es que uno no puede entender los procesos de reconfiguración de las subjetividades laborales en Chile en el mundo formal del trabajo sin atender este proceso de empresarización de las subjetividades y de la vida social en términos de estos nuevos diagramas de gobierno de conducción de la conducta de modelos de identidad que se ofrecen a los actores pero con estas cautelas el segundo proceso es el tema de precarización y las experiencias de las experiencias de trabajo que se vinculan a dos aspectos estructurales que voy a mencionar aún más rápidamente la flexibilización del empleo y nuevos modos de gestión flexible aquí hay algunos autores Marcela Zangar lo recordaba en la mañana que distinguen entre la flexibilización del empleo es decir la precariedad que tiene que ver con las transformaciones en el mercado laboral en la ley laboral es decir no tener un contrato no tener cotizaciones la precariedad del empleo y otra que sería la precariedad del trabajo como en el proceso en la experiencia de trabajo yo hago o padezco ciertas formas de precarización de esa experiencia incluso teniendo un contrato o un empleo muy protegido se tratan de distinguir estas dos lógicas y aquí por supuesto siguiendo la secuencia de lo estructural el sujeto la dominación y las limitaciones el elemento estructural más analizado por supuesto es la tesis desde Castel en adelante de la crisis de la sociedad salarial y la flexibilización del mercado laboral esto en el eje del empleo es como efectivamente el nuevo modelo de desarrollo capitalista supone un proceso de erosión de la relación laboral normal fordista y la expansión y masificación y esto es lo históricamente distintivo en América Latina en el sector formal y moderno de la economía de formas de empleo atípicas o precarias legitimadas y avaladas por supuesto en América Latina por todos los procesos de reforma a la legislación laboral que hay desde los años 80 y que tienen impacto no solo en términos de precarización del empleo sino que tienen un impacto muy importante en términos de procesos de cambio en las relaciones laborales en términos de debilitamiento del actor sindical de la simetría capital-trabajo y hay un proceso en general dice Castel de reindividualización remercantilización y descolectivización de las relaciones laborales Dorret voy a solo decir una tesis acá que me parece importante es esta idea de que en el capitalismo contemporáneo la precarización es la otra cara de la moneda del capitalismo financiero es el término que él utiliza para caracterizar el capitalismo flexible es decir no hay que pensar la precariedad como una especie de residuo o atraso o algo que se va a superar sino que es consustancial al modelo y al régimen de acumulación del capitalismo financiero centrado en la exigencia de ganancias a muy corto plazo en lógicas de inversión financiera global que los ajustes permanentemente en términos de reducción de costos se hacen vía reducción de costos laborales es decir la exigencia de una rentabilidad alta e inmediata tiene como correlato el despliegue de distintas formas de empleo atípico o precario que como dice Dorré garantizan la estabilidad de la rentabilidad o sea es la inestabilidad del empleo es lo que garantiza cierta estabilidad y el modo como en las lógicas de las cadenas de producción y subcontratación las demandas de las empresas mandantes comienzan también a presionar hacia toda la cadena productiva en los procesos de reducción de costos más el efecto disciplinante acá hay algunos datos que muestran como en un país como Chile que está en términos de distintos indicadores por decirlo así en sectores hacia arriba de ciertos índices de desarrollo humano hay datos como muy significativos de estos procesos de precarización del empleo en términos de cómo el empleo que en general se crea la mitad es empleo más bien autoempleo y de la mitad que es dependiente ahí dice el 72% es empleo terciarizado subcontratación suministro y la duración formal por ejemplo miren ustedes abajo de los últimos 11 años de la duración del empleo formal es 8,2 meses en los trabajadores de bajo salario y 25 meses en los trabajadores de alto salario o sea hay un tema de rotación muy fuerte en el mercado laboral y el otro eje de la precarización tiene que ver justamente con lo que uno se ha discutido desarrollado en términos de la razón managerial y la gestión flexible las transformaciones del mundo del trabajo suponen entender la reconfiguración en los mercados laborales en las formas de empleo pero por supuesto toda la introducción de los nuevos principios de gestión calidad total ya sin time flujo continuo lean por ejemplo el toyotismo como modelo y todo lo que implica en términos de evaluación individualizada todas las lógicas de instrumentación que son muy importantes en el mundo del trabajo hoy en día es decir como crecientemente los protocolos los instrumentos regulan y coordinan la acción del trabajo en red y aspectos que tienen que ver con la subjetivación del trabajo la exigencia en los nuevos modelos que los trabajadores trabajadores se impliquen activamente y movilicen no solo su fuerza física sino también sus habilidades emocionales cognitivas y que la totalidad del sujeto aporte y es capaz de aportar a la valorización en los procesos productivos y entonces acá la tesis es que esta dinámica o estos procesos de reorganización flexible toyotista neomanagerial del mundo del trabajo en las grandes empresas del sector formal de la economía donde estamos poniendo el foco también suponen una fragilización y precarización de la experiencia de trabajo en términos aquí menciono solo algunas ideas al pasar que aparecen en la investigación empírica esta idea de como la reducción de costos la intensificación del trabajo el management por objetivos puede socavar moralmente un trabajador que esforzándose mucho puede igualmente no alcanzar la meta señalada comienzan a haber mecanismos de gestión que tienen efectos en la subjetividad en términos de experiencias de precarización o fragilidad porque comienza a haber un cierto desajuste entre todo lo que yo me puedo esforzar en lograr una meta y efectivamente el modo como eso va a ser reconocido solo aquí otro ejemplo por ejemplo que también se ha estudiado es esto de la invisibilización y hiperinvisibilización como los modelos de gestión contemporáneo tienden a hipervisibilizar ciertos indicadores sobre todo de productividad de ventas de rentabilidad y tienden a invisibilizar el trabajo vivo el trabajo real la actividad entonces esta idea de trabajadores y trabajadoras que esto pasa mucho en el estado con los indicadores de cumplimiento de desempeño donde plantean que lo único que mira la administración es el cumplimiento de esas metas que esas metas no tienen mucho que ver con lo que en verdad implica el trabajo y bueno cómo se vive una experiencia laboral donde el esfuerzo de lo que yo creo es significativo no es reconocido por nadie y donde ciertas metas que creo que no son tan significativas son donde están puestos los bonos los reconocimientos eso solo a modo de ejemplo de cómo ciertas lógicas de la gestión neomanagerial van a implicar un daño a la integridad psíquica la realización el reconocimiento de los trabajadores y trabajadoras aquí por supuesto está toda la línea de la psicodinámica del trabajo de de Jours está la línea de Honneth y el lugar del reconocimiento temas de inclusión y acceso a derechos en Castel pero acá la tesis clásica es o sea no la tesis clásica la tesis es que hay algo en las transformaciones del mundo del trabajo que suponen una precarización de la experiencia en términos de este impacto de las nuevas formas de management en el reconocimiento en la fragilidad en el temor la incertidumbre que producen estas nuevas formas de gestión en trabajadores y trabajadoras bueno también uno podría pensar cómo obviamente las formas flexibles y la precarización expresan relaciones sociales de dominación que sobre todo la gente que trabaja más con un foco en proceso de trabajo da lugar esas formas de sufrimiento y malestar social y una idea que aquí me parece muy importante que trabaja de Jours trabaja Honneth es mostrar cómo la precarización del trabajo en el registro del empleo y del proceso de trabajo tiene implicancias muy negativas para la vida democrática es decir donde los actores pueden constituir una cierta experiencia de colaboración de reconocimiento incluso de igualdad de propósito común de utilidad social es en el espacio del trabajo cuando el trabajo deja de proveer esas posibilidades de alguna manera se lesiona también ciertas posibilidades o viabilidad de la vida democrática dado que el trabajo deja de operar y ofrecer esas experiencias que serían digamoslo así como cardinale para desarrollar ciertas virtudes cívicas o ciudadanas uno podría hacer una hipótesis respecto pero no sería como pero digo a mí se me viene a la cabeza la asociación entre una cierta relación entre estos procesos de neoliberalización flexibilización del trabajo y el surgimiento de ciertas formas como de neofascismo uno podría ahí pensar o arriesgar una hipótesis voy más rápido estoy terminando el segundo bueno yo creo que algunos límites y riesgos de esta perspectiva es en general por ejemplo yo creo que esto lo dice Standing cuando él está proponiendo la tesis del precariado él en general no está pensando en las formas históricas de precariedad en América Latina que por supuesto existieron siempre que fueron mayores a las que existen ahora al trabajo por digámoslo así lo que se llama el arreglársela el sacar el día al día el trabajo el autoempleo el trabajo familiar que existieron siempre sino él está pensando en el precariado como fenómeno que remite fundamentalmente a cómo en el sector formal y moderno de la economía trabajadores con ciertos niveles de calificación entran en estas formas atípicas de empleo y yo creo que esa distinción es importante porque si no pareciera decir que uno está hablando de que la precarización es un fenómeno reciente actual único novedoso de América Latina lo cual por supuesto esto es falso de hecho ha aumentado el empleo sistemáticamente dependiente y asalariado en casi todos los países de América Latina el problema más bien es que ese empleo dependiente en muchos casos se da bajo estas formas precarizadas con esto termino el proceso 3 que yo creo que es importante poner en juego a la hora de analizar los procesos de reconfiguración de las subjetividades laborales junto a los procesos de empresarización a los procesos de precarización de las experiencias cosas que salen en el trabajo empírico haga usted una entrevista a cualquier trabajador o trabajadora las dinámicas de empresarización aparecen las dinámicas de precarización aparecen y lo que yo creo que aparece también esta tercera dinámica que tiene que ver con una transformación en las sociedades en América Latina y en Chile vinculadas a procesos de modernización cultural a partir de los años 90 y que han supuesto una expansión de las demandas de autonomía de individualización y exigencias de horizontalidad en las relaciones sociales y aquí los cambios estructurales tienen que ver con cambios por ejemplo impresionantes a nivel del acceso a la educación y a la educación superior en toda América Latina el acceso a las redes globales de comunicación información el abaratamiento y el uso intensivo de las nuevas tecnologías todo el lenguaje y expansión del reconocimiento a la diferencia a la diversidad la expansión del lenguaje de derecho es decir hay un tensionamiento en el plano cultural de matrices históricas de sociabilidad mucho más autoritarias disciplinares que han implicado una reconfiguración y una expansión en los actores sociales de los valores de las demandas de autonomía y de reconocimiento por supuesto y yo estoy en desacuerdo con eso alguien podría decir que esto es parte del mismo giro neoliberal y de la empresarización de la vida justamente lo que yo quiero disputar es esa interpretación y plantear que hay un proceso de cambio y modernización cultural y aquí sigo a José Mauricio Domínguez un sociólogo brasilero que habla en América Latina de lo que él llama giros modernizadores ha habido efectivamente un giro neoliberal en términos económicos pero han también habido otros giros modernizadores de actores sociales que a través de distintos movimientos sociales han ampliado este horizonte de demandas de autonomía de igualdad de horizontalidad en el caso de Chile algunas cifras que dan cuenta de algunas de estas transformaciones que por supuesto están fuertemente marcadas por temas de desigualdad en el acceso a las tecnologías a la educación pero con todo implican una ampliación de recursos de capitales de experiencia desigualmente distribuida pero que han cambiado el escenario cultural y simbólico en la sociedad chilena y por supuesto también en la relación al mundo del trabajo un texto de Danilo Martuccelli y bueno y aquí lo que aparece o la figura en términos del correlato subjetivo de esta transformación estructural esta es la tesis que trabaja Katy Araujo y Danilo Martuccelli para el caso de Chile es la idea de que uno puede reconocer en América Latina en Chile la constitución y expansión de un nuevo actor individual fortalecido por supuesto eso no significa que el actor individual tenga pleno acceso a derechos no significa que vivamos una sociedad justa pero sí que hay una experiencia de los actores que como individuos tienen más capacidades posibilidades incluso a la hora de construir y plantear demandas que por ejemplo en el mundo del trabajo se juegan hoy en día mucho en términos de las demandas de un trato justo también la investigación empírica cuáles son las principales fuentes de malestar en el trabajo cuando me tratan como un no igual es decir la idea de que la humillación el trato las formas distintas de clasismo aparecen o hay una nueva gramática moral que tiene que ver con una demanda del reconocimiento a la autonomía y la igualdad de los actores social y ese es un cambio cultural muy profundo en Chile y que tiene que ver con pluralización de los mundos de la vida esto tiene que ver con el acceso a la educación superior la inserción de las mujeres más significativa al mercado laboral lo que es la globalización cultural en términos del acceso a distintos lenguajes marcos de acción y mi propuesta es que ese también es un eje central para entender los procesos de reconfiguración de las subjetividades laborales y aquí en la pregunta por la dominación agenciamiento de este proceso de cambio por supuesto uno podría plantear como dirían algunos autores que este proceso de individualización que es por ejemplo la tesis que ha trabajado el programa de Naciones Unidas del PNUD en distintos países no es más que parte del dispositivo general de la razón neoliberal que hay una matriz única de modernización neoliberal que comanda todos estos procesos y que esto es parte de esa operación lo que yo estoy planteando es una propuesta no es una propuesta es estoy proponiendo pensar que el análisis de los procesos de modernización social requiere analizar distintos giros modernizadores que se ensamblan y en momentos efectivamente estas dinámicas refuerzan las lógicas de empresarización pero en momentos las limitan y les ponen resistencia parte de toda la repolitización en Chile del movimiento feminista de los movimientos ambientalistas de los movimientos por la educación tienen que ver con una expansión de actores más empoderados con demandas que tienen que ver con demandas de bienestar de igualdad algunos riesgos aquí si ya voy terminando es obviamente hay que pensar la especificidad de los procesos de individualización en América Latina a propósito de las tesis de Beck de Bauman que trabajaron esa tesis en las tesis de la modernización reflexiva en los 90 para el caso europeo y por supuesto acá hay diferencias estructurales muy profundas en Chile hay un sociólogo me olvido el nombre de la Universidad de Concepción Fernando Robles que él siempre dice es muy distinta a la individualización que le dice un actor tú tienes oportunidades vive aprovechalas estás un mundo con más alternativas con nuevos modelos posibles de acción a cuando te dicen estás sola arréglatela como puedas es decir en ambos opera ese imaginario cultural pero las condiciones estructurales de clase y de recursos puede transformar eso y termino ahora sí que sí no sé ni siquiera pero estoy más o menos creo yo en el tiempo de lo que me había propuesto entonces termino planteando lo siguiente los tres procesos que hemos descrito los procesos de empresarización de la vida social y las subjetividades los procesos de precarización de la experiencia de trabajo tanto en el eje del empleo como en el eje del proceso de trabajo y los procesos de individualización entendidos en estos términos no en el sentido de la individualización de las relaciones laborales sino de un cambio cultural que ha empoderado y ha expandido el valor de autonomía y las demandas de horizontalidad en las relaciones sociales producto de cambios culturales son tres procesos claves para comprender las reconfiguraciones de las subjetividades laborales cuando uno hace al menos investigación empírica pensando yo a propósito de esta presentación en las entrevistas ahora que estamos trabajando en el sector del retail y en el sector del aparato público en cualquier narrativa de un actor laboral uno reconoce la confluencia de estos elementos una cierta disposición estratégica emprondedora calculadora y muy individualizada en ese sentido ciertos momentos donde el relato aparece en elementos muy claros de precarización sea en el eje más del empleo o en el eje del trabajo vinculado a la intensificación al cansancio al agotamiento al sentir que no lo reconoce al sentir que hay fragilidad de los vínculos y hay también en todas todas no pero hay en las entrevistas y aparece también por supuesto en los relatos este horizonte de proyectos de vida de construcción de autonomía y me parece que es importante y eso es lo que estoy tratando de proponer distinguirlos y por supuesto después articularlo y estos tres procesos me parece que tienen lo decía al inicio en común un cierto debilitamiento de los colectivos de trabajo y del valor cultural y los contenidos simbólicos del trabajo en la vida social en el primer caso yo me narro más como un empresario que como un trabajador en el segundo caso me narro más como desde la experiencia de la fragilidad y la precarización que como un trabajador y en el tercer caso narro mi experiencia laboral mucho más en función de los proyectos individuales de autorrealización que de los contenidos del trabajo que yo desarrollo en cualquiera de esos tres registros hay una transformación que me parece que es central y que tiene que ver con un cierto debilitamiento de los colectivos y del valor cultural y los contenidos simbólicos del trabajo que me parece que es central para entender y pensar esa relación entre la subjetividad y las formas de dominación contemporánea pensando en una tradición marxista la dominación social como anclada fundamentalmente en cierta estructuración de la relación capital-trabajo con todo y esto es algo que hemos discutido varias veces con Osvaldo Battistini señalar eso me parece a mí no implica necesariamente plantear que la lucha y resistencia a esas lógicas de dominación pase necesariamente por reponer formas colectivas y categorías del trabajo de formaciones históricas anteriores no digo que no pueda ser pero me parece que el desafío de la imaginación sociológica y política es justamente pensar eventualmente formas de rearticulación de las subjetividades de resistencia a la dominación y de protección al trabajo de inscripción colectiva de democratización de la vida social que no necesariamente tendrían que pasar por esa ecuación en que solamente el trabajo asalariado es trabajo protegido y si no es asalariado no es protegido que otras formas de proteger los trabajos podría uno imaginar en contextos de transformación del paradigma productivo y ahí yo creo que está como el desafío en la agenda más política académica de reconocer la centralidad de estos procesos para las formas de dominación pero no necesariamente pensar lo estoy diciendo de nuevo que la alternativa tiene que ver con un retorno lineal no digo que sí que no pero que al menos habría que pensarlo y lo otro me parece es que en estos tres procesos y eso tiene que ver también con el carácter contingente de la vida social cada uno de estos procesos también tiene potenciales de politización es decir que uno debiera ser capaz de identificar y de aprovechar quizás efectivamente lo más clásico por ejemplo es la discusión entre Standing y Eric Collin Wright respecto a si el precariado es o no una clase social o es una más bien como dice Eric Collin Wright es una dimensión de la clase más operaria pero Standing por ejemplo todo su argumento es que uno debiera hacer del precariado es decir toda la clase que vive del trabajo y en condiciones precarias un actor con conciencia de clase y que entonces el precariado tendría un potencial de politización en la línea de la empresarización por ejemplo hay gente que ha mostrado como ciertos actores vinculados por ejemplo a lo millennial efectivamente hoy en día apelando a ciertos valores de la capitalización de la vida ponen ciertos frenos a las exigencias productivas es decir yo no me voy a quedar hasta después de las seis porque también tengo vida y también quiero capitalizar otras partes de mi vida y efectivamente eso que está en la lógica de la empresarización pone ciertos límites en algún registro a ciertas formas de dominación o de explotación y por supuesto en la individualización eso es más claro hay un potencial de repolitización de la vida social en una gramática que es menos partidista en un sentido tradicional y que al menos en el caso del proceso sociopolítico en Chile que por supuesto tiene distinciones respecto a otros países de la región ha encontrado ahí un elemento muy fuerte de articulación de nuevas demandas por ejemplo en Chile un caso muy emblemático que fue la formación de uno de los primeros sindicatos de Starbucks en el mundo con una negociación colectiva muy positiva y que cuando se estudió el proceso de organización del sindicato y todos eran chicos o chicas que habían estado en las movilizaciones estudiantiles en la universidad y que todas sus coordenadas de acción política tenían que ver con la asamblea universitaria y esa asamblea universitaria o esas lógicas de la movilización estudiantil tenían que ver con demandas cuya gramática estaba expresada mucho más en términos de esto que uno podría decir demandas desde la individualidad del derecho a una igualdad en el acceso a la educación en tanto condición de posibilidad de construcción de proyectos de vida autónomos y de realización Starbucks y por supuesto aquí hay una necesidad de trabajo de conceptualización de investigación empírica y eso es lo que quería compartir muchas gracias Aplausos 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 Aplausos